que un fulano le consiguió querido a su esposa. Chori, cuéntame. Así es, hermosísima diva. Fíjate, fíjate que yo creo que ya estaba cansado el individuo de que entra a las 4 de la mañana, llega hasta las 4 de la tarde de estar amasando la masa y dice ella, dice, pues aquí ya no amasaba nada, pues mejor me buscó hasta Chalán. ¿Y de dónde es el fulano? Hermosísima diva, ahora sí que me la pusiste. Es bien difícil. ¿Dónde? ¿Para allá del rancho? ¿De por allá de Michoacán? ¿Que de por allá de Puruándiro o de dónde? Ah, de por allá cerquita de Purechuche, huetamos sus alrededores. ¿Y? ¿Que cerquita de la tierra de Amalia Mendoza, la Tariacuri, allá por huetamos? Allá de Barrio de Dolores, saludos, allá de amigo Ramiro Cruz. Y a ver, pero regresando a la fulana, él llegaba cansado y un día de tantos le llevó querido a la mujer. Cuéntame el chisme. Oh, sí, ya lo tenía ella allí, ya lo tenía. Ah. Y le dijo, le dijo, oye, dice, no, ya, ya, aquel saliéndose por la ventana y todavía el individuo, ya casi quería pegarle a este pobre individuo. Le dijo a ella, dice, pues es que tú todo el tiempo llegas bien cansado de amasar allá la masa y aquí no amasas nada, dice, aquí también yo necesito que amases algo. Y luego terminó aceptando que la mujer te hubiera querido. Yo digo que sí, porque hasta casa le compró. ¿Allá, allá en el pueblo o aquí en Estados Unidos? No, no, aquí en Estados Unidos esto sucedió. ¿Qué? Leí hermosísima, diva, y una vez me dijo una amiga, no se pueden decir palabras malas, ¿verdad? No, no, no. Ustedes son en veces muy tontos, dice, por no decirles otra cosa. Tontos. Cuando los hacen tontos, dice, hasta más amor le agarran a uno, dice. Y yo me quedé pensando y dije, oye, creo que sí es cierto lo que dijo esta mujer. Fíjate que hasta casa le compró al individuo a la muchacha esa. Llévese una, llévese otra, llévese una. Llévate una, llévate dos, dice, pero no te la lleves, llámame a mí también. O sea que vivían el marido, la esposa y el querido. A todo dar, y bien felices, bien contentos. Pues algo haría el querido que hasta el esposo lo quería. No, 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 yo creo que hacía buen trabajo el individuo. ¿Algo haría? Sí, no, pues hacía de a todo, dice ella, pues aquel, aquel no amasa más a la masa ya, dice, pero aquí no amasa nada. Es que él hacía bonito ojales. Oh, sí, Polita. ¿Qué? ¡Sas, culabra al piso y! ¡Sí, tras, tras, tras! El Shory, en vivo ya lo grande. Que parece que tiene voz de esos que venden en la feria. Y llévese una, y llévese otra. Y llévese dos, y llévese tres, y llévese tres, y ya nos estamos yendo, a ver. ¿Qué dieron? Échale otra. Dale una más. Ahora dale cuatro, en vez de cuatro, dale seis para ya irnos. Dale, no pierdas el tino. Que se lo cuerdes, otro llega y se come tu camino. ¡Esele, sele, 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 sele van tres grandes. ¡Como estés grandes! ¡Ay, ya, 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 ya son grandes, Sira! ¡Roja, me suave! ¡Sele, sele! ¡Séle, sele!